¿Ustedes por qué creen que los adversarios del gobierno federal no están difundiendo en sus medios de comunicación todo lo que está haciendo el gobierno y su gabinete para apoyar a todos los afectados por el huracán que pasó en Acapulco? Ya es tanto el enojo del presidente López Obrador que hoy exhibió a varios personajes, a unos de los tantos que se están aprovechando de esta tragedia y por supuesto que le vamos a dar difusión para que todo mundo se entere de lo que son capaces de hacer estos personajes que nada más están hablando en las redes sociales pero no han ido al lugar como lo ha hecho el presidente, como lo han hecho los militares que están ayudando a todas las familias acapulqueñas y de los municipios aledaños que también resultaron afectados. Y hoy fue el caso de que el presidente López Obrador se lanzó en contra de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Carlos Loret de Mola, de Irving Pineda y los dueños de los medios corporativos porque en esta tragedia que ha sucedido en Acapulco, pues ellos solamente se han enfocado en las personas que fallecieron para aprovecharse de esta tragedia. Así que vamos a ver qué es lo que dijo el presidente López Obrador. Se distorsiona mucho el manejo de la información, más que nada se manipula por los medios de información convencional. Ayer tuve que hablar sobre ese tema, antier, porque estaban como buitres buscando fallecidos. Bueno, hasta el expresidente Fox, el expresidente Calderón, ya lo apagué, porque quiero explicar esto. O sea, lo que me está preguntando Aristegui, lo que me está preguntando Radio Fórmula. ¿Manden? Yo soy MDS, no soy Aristegui, y el día de ayer el documento fue del Gobierno de México. Sí, 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 ahora lo vamos a aclarar. Pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación, como tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios. Están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacar algún provecho. A ver familia, y es que con todo esto hay que ponerle mucha atención. Que no nos sorprenda que los medios de comunicación están haciendo lo que están haciendo para aprovecharse. ¿Por qué? Porque desde años anteriores, ¿qué ha sucedido? Varios medios de comunicación formaron parte de montajes. ¿Qué pasó con Paulette? Mira, y ahorita ya hasta me da risa con lo del tema del chupacabras. O sea, si antes querían engañar al pueblo mexicano de esa manera, que no nos sorprenda lo que buscan hacer actualmente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y luego, fíjese, ¿sabe qué es lo peor? Esto lo acaba de compartir la Catrina Norteña. Dice, la senadora panista Kenia López fue hasta Washington para quejarse con la OEA por la supuesta negligencia de AMLO en Acapulco. Imagínese, dice que de vuelo se gastó aproximadamente más de 70 mil pesos de nuestros impuestos, con los que hubiera alcanzado un buen de ayuda en despensas a los afectados en Acapulco. Pero no, mejor viajó a Estados Unidos. Y aquí dice, El gobierno federal es negligente ante la grave tragedia que ha dejado el huracán Otis, rechaza la ayuda humanitaria nacional e internacional y utiliza la tragedia electoralmente. Y luego, imagínese, el otro día cuando llegó una periodista ahí con Xochitl Galvez, justamente en el Senado, en una rueda de prensa, para decirle que si no se estaba también aprovechando, o por ejemplo cuando Xochitl estaba grabando que estaba recogiendo víveres y todo eso, una persona también se acercó y le dijo, Deje de estar haciendo política y mejor póngase a ayudar. Y así se atreve más bien ella a decir que el gobierno está haciendo política. Pues bueno, hoy acudió a esta organización, dice, para solicitar su intervención, es momento de ayudar a Acapulco. Por aquí estamos viendo las imágenes que en esos medios de comunicación no comparten, que es ahí los militares ayudando, miren nada más, sirviéndole comida a todos los afectados, llevándoles víveres, agua, lo que más necesitan para poder vivir, las necesidades básicas en lo que el gobierno se hace cargo, pues de volver a reconstruir sus hogares, para que poco a poco puedan volver a recuperar todo el patrimonio que este desastre natural, pues les quitó en cuestión de horas. Así como también me pareció muy importante compartir esta publicación que dice, ayúdenos a difundir, Pemex informa sobre las gasolineras con servicio al público para suministro de combustibles en Acapulco. Pemex reitera que se cuenta con el abasto suficiente de combustibles en la terminal de almacenamiento y despacho Acapulco. Al día de hoy se tiene un inventario de 14.4 millones de litros de gasolina regular, 3.9 millones de gasolina premium y 4.8 millones de litros de diésel. Y bueno, pues esto es lo que se tiene al tanto, así que bueno familia, pues los invitamos también a que no caigan en esta desinformación de muchos medios de comunicación, que no es malo que los vean, no es malo que los consuman, pero hay que cerciorarse muy bien de la información que le están llevando al pueblo mexicano. Y bueno, pues ahí usted está viendo en pantalla, déjeme, se lo acerco, de las gasolineras que están en funcionamiento para el público en general. Y si usted vive por ahí, tiene familiares y quiere ir, pues bueno, ahí están, ahí están las, déjenme quito de pantalla, las direcciones. Igual usted le puede tomar captura a este video. Ahí están, la calle, la colonia, para que usted se ubique y sepa que sí hay abasto de gasolina. Pero bueno familia, pues yo con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que yo soy su amiga Jimena Castañeda y que por supuesto nos vemos mañana en un siguiente video. Así que bueno, estén súper pendientes de esta plataforma, también de noticias en corto porque los tengo muy bien informados y agradecerles siempre el que apoyen todos mis videos.